Muy buenas amantes del top 5, aquí te presento top 5 personas con superpoderes captados en cámara. Vamos a empezar. Telequinesis fuerza chi, este video es de un reportaje de un noticiero de China en donde se muestra a un hombre de 84 años que logra mover objetos con la fuerza chi y de la concentración. Es decir, que no utiliza la fuerza de la mente, pero utiliza la energía que lo rodea. Esta es la explicación que da este hombre para lograr mover objetos. Además de esta demostración, muestra la resistencia de su cuerpo utilizando el chi, intentando clavarse objetos y que estos no le atraviesen, y además intentando cortarse con un cuchillo sin que este lo logre. Batería humana, este hombre de origen serbio. Tiene la habilidad de soportar altos voltajes en su cuerpo. Su récord mundial fue en el 2003, cuando recibió una descarga eléctrica de 20.000 voltios, los cuales son mortales para los seres humanos comunes. Además de eso, Slavisa puede retener la energía en su interior y liberarla a placer. Este hombre es causa de asombro en todo el mundo. Súper velocidad. La hipótesis más convincente es que se trata de una persona con una super velocidad. Dime qué opinas. Telequinesis destructiva. Este video fue filmado en Tailandia, con el teléfono celular de un pasajero. En la filmación se lleva a cabo una discusión entre dos hombres y dos mujeres. La discusión dura algunos minutos. Uno de los hombres se acerca de forma agresiva hacia ellas, pero la joven que se encuentra detrás estira la mano en el símbolo de protección y defensa, pero empuja al hombre hacia atrás. El segundo hombre de igual forma se acerca agresivo, a lo cual ella reacciona. Todos, incluyéndola a ella, se quedan sorprendidos por no saber lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? TELETRANSPORTACIÓN Este video fue filmado por accidente por una televisora de China. Mientras se llevaba a cabo una grabación, en el segundo plano se observa a un joven emitiendo luces azules de sus manos. El camarógrafo sorprendido lo enfoca, pero este al darse cuenta, huye de la escena. Es perseguido por el camarógrafo. Al llegar a una carretera, parece que será arrollado por un autobús, pero este se desvanece y reaparece al otro lado de la carretera. Y por último, desaparece sin saber a dónde fue. Dame tu opinión personal acerca de este video. Miren, miravelmente conmigo ver. Mixa chifras. ¡Suscríbete! Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like para seguir disfrutando de este y otro tipo de contenidos.